Me encanta, esta es la segunda vez que vengo, la vez pasada hice la clase para los chicos, estuvo divertidísima, me encantó el lugar porque nunca había venido antes y esta es la segunda vez que vengo, vamos a dar clases, me dieron un puesto, así que espero poder pagar por el ticket, no, me encantó volver, está súper verde el tema acá, no incendios, así que... y la producción, cosas que compras por todos lados, las ves en realidad acá, en el jardín de la gente, así que estábamos todos a la casa de hongos y frutillas, no, frambuesas y cosas así, pero... y teníamos un día súper, súper bonito, así que estoy súper encantada. ¿Vos estás viviendo actualmente en Estados Unidos? Sí, estoy viviendo en Estados Unidos, trabajo en California y viajo por el país, por Estados Unidos, muy pronto me voy a empezar a viajar a Europa también y estoy tratando de cómo volver acá porque yo empecé con Francis Malman y Pablo Massé y me encanta el poder viajar y... medio alocado, porque te subís a un avión, vas a un lugar que no conoces, no sabés qué es lo que tienen y tenés que armarlo, tenés que hacerlo. Yo siempre digo que en realidad cambia el idioma, pero no tanto lo que, viste, las reglas principales de cómo cocinar. Claro, las estructuras de la cocina. Sí, y esto que Mavi hace es impresionante porque hace una publicidad impresionante para todos los cocineros, toda la gente de acá ha pasado por lluvia o la ha esquivado en este viaje y hacen un esfuerzo impresionante en venir, entrarse en su producción para mostrar, para vender, para, viste, convidar a la gente como hicimos ayer con la pizza. Claro. ¡Ay, Dios! ¡Qué cantidad de gente impresionante! Pero Mavi y Miguel nos dan la posibilidad de poder venir y hacerlo, así que súper agradecida. Y contanos, ¿qué vas a estar ofreciendo en tu puesto? Bueno, tengo un menjunje de jabalí, ciervo y guanaco. Lo puse y todo con un montón de cosas en el horno. Le quiero dar una vuelta, le quiero mostrar a la gente cómo puedes, con lo que ya tenés, no cocinar como vos pensás que tiene que ser. Entonces, le voy a dar un toque tailandés. Yo trabajo mucho en San Francisco y allá todo es China, Japón, Thai. Así que voy a ver, a ver si a la gente le gusta. Tenemos un poco de ensaladitas y menjunjes. Todo lo que tengo acá es crecido acá. Es lo que la tierra les está dando a ustedes, que es impresionante.